Cerebrotes, que maravilla, mire, vamos a hacer esto, vamos a cargar un Forms de Google, un formulario de Google dentro de Teams, que es de Microsoft, jaja, que alegría, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, jaja, profe, profe, es cierto que yo puedo cargar formularios de Google dentro de Teams, que es de Office, jaja, Clark Cerebrotes, bienvenido, si, miren, aquí ya lo hicimos, lo vamos a hacer paso a paso, como cargar un formulario de Google dentro de Teams, bien, listo, vamos a hacerlo, paso número uno, paso número uno, como todo en Cerebrote, vamos a ir a nuestro Drive de Google, aquí lo tengo, mírenlo, lo ven, este es nuestro Drive de Google y en este yo hice este Forms, este formulario de Google, aquí lo tengo, mírenlo, aquí está, me voy a correr acá para que lo veamos, se llama, profe, cómo está su salud, si usted no lo ha llenado, pues lo invitamos a que lo llene, bien, aquí lo tenemos, todo este es nuestro formulario, mírenlo, preguntas, respuestas y todo, aquí ya lo han contestado bastantes personas y lo que voy a hacer es cargarlo a mis equipos de Teams, porque no lo dicen Forms de Office, sino lo dicen formularios de Google, entonces, cuando yo ya lo terminé con todo lo de formularios de Google, vengo y le digo enviar, clic en enviar, paso número uno lo abrí, paso número dos le voy a dar enviar, ¿para qué le doy enviar? Para que él me pique aquí en este candadito que es la cadeneta de vincular, este es el vínculo, yo lo puedo abreviar y me encanta abreviarlo porque aquí en Google es súper agradable trabajar formularios, más adelante lo vamos a ver y aquí yo ya tengo copiar, tengo el vínculo de este formulario, ok, aquí tú dices si quieres recopilar o no las direcciones de correo, recuerda los correos de Google y los correos de Office son diferentes, Google trabaja con formularios, Office trabaja con Forms, pero aquí los estamos mezclando los dos, entonces, paso número uno, abrí el formulario, paso número dos, le dije enviar para copiar su vínculo, ¿listo? Paso número tres, me voy para mi Teams, miren aquí nuestro gran y maravilloso amigo Teams, voy a ir a mi equipo de pruebas que es en donde hemos hecho todas las maravillas, ok, y en pruebas voy a venir aquí arriba, aquí arriba en donde está el más, voy a ampliarlo para que lo vean, el más y le voy a picar agregar una pestaña y cuando le digo agregar una pestaña, voy a agregar una pestaña de sitio web, ¿por qué? Porque me traje un código, me traje un vínculo, me traje una URL, entonces le digo picar sitio web, ok, nombre de la pestaña, encuesta salud y pego la URL, pico aquí abajo y como yo ya lo copié, lo pego, control V, espero un momentito y de inmediato él lo caracteriza, me pone chulito y le dice guardar, debo tener en cuenta que salga aquí la opción de guardar, puedes copiar todo el vínculo largo o el abreviado, ¿quién te lo da? Te lo da formulario de Google y le dices guardar, aquí me dice que publicar en el canal en esta pestaña, sí, me gusta, inmediatamente cuando yo le digo guardar, miren esa belleza, miren lo que va a pasar, se trajo el formulario de Google a Teams y lo embebí, aquí está, entonces inclusive si es una evaluación, si es un cuestionario, si es algo, yo lo puedo tener aquí súper bien, fíjense, fíjense en esta belleza, ¿qué va a pasar? Que arriba queda publicaciones, archivos, blog de notas y luego está el título que tú le pusiste y en publicaciones, aquí sale, mire, se agregó una nueva pestaña en la parte superior de parte del profesor Luis Fernando que se llama encuesta de salud, se puede llamar examen número uno, examen número dos, ¿bien? Ahí ya quedó cargadito en tres simples pasos, paso número uno, vas al drive, paso número dos, copias el vínculo y paso número tres, agregas una pestaña en Teams, con ese vínculo lo copias y lo pegas y ahí va a quedar hasta cuando, hasta cuando tú quieras, si ya terminó tu examen, si ya terminó tu parcial, si ya terminó tu nota, si ya terminó tu encuesta, simplemente picas acá y le dices quitar y él se va a desaparecer y la semana entrante hacemos otro examen, la otra semana hacemos otro y así los puedo venir trayendo. Esto para que no pierdas todas las que ya hemos hecho en Google formularios o cuestionarios y los queremos traer acá. Hay que tener una observación y por eso quiero que me mires muy bien. Los formularios de Google trabajan con un correo diferente al formulario de Forms de Office. Ten cuidado porque si se te mezclan los correos, unos trabajan con Gmail y G Suite y otros trabajan con Outlook, Hotmail y correos corporativos institucionales. Entonces, si en tu empresa, si en tu colegio, si en tu institución tienen el placer de tener las dos, chévere, lo puedes hacer y puedes decirle que es obligatorio que lo llenen con el correo de ellos. Si no, ten cuidado porque si no, probablemente algunas personas no lo puedan llenar porque no tienen un correo que esté registrado allá en Google. En pocas palabras, si ya lo venías haciendo con exámenes de Google y no tenías problemas, lo cargas aquí en Teams simplemente y ya. Ahí están, tus alumnos ya lo saben y el correo que le piden es el de Google sin problema. Yo soy Luis Fernando Botero y estuvimos con Clark. ¡Ja! Muchas gracias a todos los que nos siguen. Sí, todos ustedes son los que nos dan estas ideas maravillosas y tuvimos un formulario que tenemos aquí en el equipo de Profes Latinoamérica para que nos ayuden a llenar esos datos de salud que tanto, que tanto necesitamos. No nos enfermemos. Bien, formularios de Google dentro de Teams. Suscríbete a nuestro canal, suscríbete aquí, le vas a dar clic al botón que te sale y quedas suscrito. Y aquí tenemos dos videos más. Venimos con trucos, venimos con aplicaciones, venimos con Teams, con Google, con Meet, con muchas cosas. Todo aquí en Cerebrote. Hasta pronto. ¡Gracias!